Bueno, hoy era el inicio de la discusión de presupuesto, ya en detalle se citaron diferentes ministerios y no pudo sesionar las condiciones de presupuesto y asuntos económicos, porque el gobierno no se presentó, los comercios tuvieron que levantar las sesiones, es increíble, están pidiendo 25 millones de una reforma tributaria para financiar un presupuesto y no vienen a informarnos en que quieren gastarse los recursos. El presupuesto general de la nación. Este es el desorden, la improvisación del gobierno de Gustavo Petro. Hoy estaban todos los congresistas acá listos para iniciar la sesión y se tuvo que levantar porque no vino ni siquiera el ministro de Hacienda a presentar en detalle el presupuesto del próximo año, para lo cual quieren invertir más billones y quieren hacer supuestamente ajustes que no le presentan al Congreso. Esperamos que lo sigan generando ese triunfo que afecta al bolsillo de los colombianos, afecta a la economía nacional. Los ciudadanos de Colombia, el suroccidente, se activen en un control permanente al gobierno nacional, en general a los gobernantes. Lo que está sucediendo en todas estas amenazas a la economía, a la inversión, al ingreso, al empleo, todas las amenazas por los cambios que está haciendo el gobierno nacional en materia de seguridad, donde está prácticamente desmantelando, doctor Londoño, la política de lucha contra el crimen en nuestro país y las instituciones ameritan que todos nos activemos y yo invito al control, a la denuncia. Estuvo doctor Londoño ayer el presidente Petro en Buenaventura. Yo no he podido encontrar en qué fue que se comprometió. Fuera de un consejo de seguridad que realizó, donde no veo que haya dicho que va a mandar más policías, más soldados, que va a tomar decisiones. No veo que haya dicho que va a construir un colegio o un puesto de salud. No veo ninguna. Habla de que hay que generar oportunidades en Buenaventura, pero en la reforma tributaria está acabando la zona económica especial de Buenaventura que acabamos de aprobar en el Congreso en el periodo pasado para incentivar la llegada de nuevas empresas a Buenaventura que generen empleo. Entonces no puede ser que vaya allá el presidente Petro, al Valle del Cauca, ¿dónde están los compromisos con mi región? Entonces vamos a ejercer un control político desde el Congreso, vamos a hacer oposición democrática y necesitamos que la ciudadanía se exprese, proteste y le exija al gobierno resultados concretos si queremos que no se nos destruya nuestro país. Porque además lo del norte del Cauca y el surociente, como usted lo está mencionando, esto se está escalando de manera violenta a una velocidad impresionante, doctor Londoño. Y si no tomamos medidas, vamos a tener un problema ya de orden público generalizado en toda Colombia. Porque tenemos unos organismos de control que deben proteger los derechos humanos y son los que tienen que llamar la atención a los funcionarios públicos para que cumplan su labor. En el caso del defensor del pueblo, vengo solicitándole que se exprese públicamente en la defensa del derecho a la propiedad privada, en el derecho al trabajo y en el derecho a la vida contra los invasores de tierra en el Cauca. No he escuchado una declaración del defensor nacional del pueblo. En el caso del fiscal, recuerde, doctor Londoño, que aprobamos la ley de seguridad ciudadana después de los tristes momentos de bloqueos, vandalismo, invasiones, destrucción que vivió el país. La ley de seguridad ciudadana dice que toda persona que invada, que pertenezca a grupos étnicos, en este caso los indígenas, debe ser detenida, ofrecerle una capacitación a pedagogía donde entienda que toda la parte de la jurisdicción especial indígena no aplica para invadir tierras, no aplica para violar la constitución. Y la ley de seguridad ciudadana dice que si esa persona en segunda ocasión es capturada realizando invasiones, debe ser judicializada. Es que esa es la ley que tenemos hoy en nuestro país vigente. ¿Cuántas personas han sido judicializadas de todo lo que ha sucedido en el Cauca? Yo inclusive he estado solicitando cita con el señor fiscal general de la nación. ¿Es que acaso no lo están informando? ¿Es que el fiscal no está viendo por las noticias lo que está pasando? Doctor Londoño, desde que llegó el gobierno de Gustavo Petro, han sucedido algunas situaciones graves. Pues la primera, el nombramiento de un alto directivo en el gobierno nacional, el señor Giovanni Giugli, pues que ha sido promotor de invasiones y de bloqueos en la ciudad de Cali en su momento. Esto es un hecho histórico en nuestro país. Esto nunca había pasado. Y después vino las mensajes de la ministra de Agricultura diciendo que había que concertar y dialogar el gobierno nacional en general. El que tiene que concertar o dialogar es el gobierno nacional con las comunidades. Pero ¿qué tienen que hacer los propietarios de tierra con títulos legales, sin ningún problema? ¿Qué tienen que concertar o dialogar ellos con invasores, con delincuentes? Eso fueron los mensajes. Pero entonces, a raíz de todo esto, el cuento del ultimátum de Petro, del gobierno en las 48 horas, fue una farsa. Es una gran mentira de la ministra de Agricultura, de la vicepresidencia Francia Márquez, del ministro de Defensa. Se pararon ahí de una rueda de prensa con el señor Giovanni Giugli al lado. En 48 horas solamente tenemos conocimiento en el suroccidente de una intervención del ESMAD en Caloto. Pero siguen 14 predios nuevos invadidos, de más de 30 que durante este año han sido afectados. ¿Dónde están las capturas? Yo le pregunto al fiscal del departamento del Cauca cuántas personas ha capturado. Necesitamos respuesta. Y ha sucedido otro hecho histórico sumamente grave. Las comunidades afro están denunciando que las comunidades indígenas los están ya atacando armados. Esto no había pasado. Y la SAC, la Sociedad de Agricultores del Cauca, ha denunciado que hombres con explosivos y armas de fuego están apoyando las invasiones en el norte del Cauca. Eso no había sucedido. Esto no era, esto no había pasado en nuestro suroccidente. O sea, esto está creciendo, doctor Londoño, y por eso yo invito a que exijamos respuestas de los organismos de control. La procuradora en estos días hizo un llamado de atención a nivel nacional, doctor Londoño. Esto yo nunca lo había escuchado. Y vamos a radicar en este momento derechos de petición solicitándole a la procuradora que nos informe qué investigaciones se está abriendo y qué información tiene sobre lo que sucedió en las 48 horas que dijo el gobierno de Petro que iban, tenían que ser desalojados los predios invadidos. Vamos a estar encima, doctor Londoño. Yo por eso invito a la ciudadanía a que se exprese, a que participe. Lo del CRIP, doctor Londoño, yo quiero convocar abogados de Colombia que nos unamos en un gran equipo jurídico. ¿Cómo así que una entidad con personería jurídica puede expresarse contra el gobierno nacional diciendo que no va a salir de las invasiones? O sea, que van a seguir delinquiendo. Y además dicen que van a invadir más tierra. ¿Cómo es posible que una entidad jurídica con personería jurídica puede en Colombia hacer eso? Yo no entiendo. Yo no entiendo. Yo no entiendo qué está pasando. A esta entidad se le debe cancelar la personería jurídica y sus directivos deben ser judicializados y metidos en la cárcel. Señores abogados de Colombia, estamos ejerciendo el control los congresistas del Centro Democrático. Estamos haciendo las denuncias. Estamos haciendo los debates. Pero tenemos que activarnos. Tenemos que también como ciudadanos defender nuestras profesiones, en este caso las leyes de nuestro país. Cada uno desde su rincón. Actuar porque este gobierno definitivamente es un gobierno sumamente peligroso e inconveniente. Mientras hay varios partidos que siguen declarando en independencia como si no fuera suficiente la información que tenemos para declararnos todos en oposición. Mientras esos partidos se declaran independientes, Centro Democrático será opositor. Pero necesitamos que la ciudadanía participe, marche, proteste y que cada profesional desde su esquina actúe para defender la economía y la seguridad y la democracia de nuestro país. Y aquí, Héctor Londoño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!